Música Queremos seguir luchando para que a Santuario lleguen muchos turistas. Vamos a ir a la Feria ANATO que se celebra en Bogotá el 1, 2 y 3 de marzo. Vamos a estar allá promocionando nuestro pueblo, vamos a llamar el video, vamos a llevar el director de la Casa de la Cultura para que él haya promocione nuestro pueblo durante estos tres días, para que él le diga a la gente en todo el país, porque es una feria muy importante, que tenemos el Santuario, pero queremos también que la gente del Santuario nos ayude a atender bien a los turistas, que el Santuario haya condiciones todos los días para que la gente llegue. Desde aquí el municipio, junto con el Consejo Municipal, nosotros estamos estudiando el plan sectorial de turismo, que es prácticamente la cédula para un municipio turista. Es como decirle a la gente de Colombia y del mundo qué tiene Santuario para ofrecerle y por qué deben de venir a Santuario. De manera que yo creo que esto, pues, en el transcurso de este primer trimestre, vamos a tener este plan sectorial de turismo listo, aprobado por el Consejo Municipal, y con este plan sectorial vamos a buscar recursos de nivel departamental y nacional para mejorar muchas cosas que necesitamos mejorar aquí, para que este pueblo, de verdad, tenga un gran potencial turístico. ¡Gracias!